Música Descansa a ti entra, ven, ven Procura tu silencio de silencio Que ahora duerme, 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 duerme Máquina, hermano Que esta mañana la pasearé contigo Y si me dices que sí Procura tus sueños que tú me decís Música Repita un poema Má, má Acuérdate cuando, cuando El amor no duerme Música Quizá mañana pasearé contigo Y si me dices que sí Cuando el abuelo duerme Música Buenas noches Aranda Despertamos al abuelo No te vete el sol Música 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 No te llegas que estás viendo, pues no viste, suena triste, 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 triste. Y haciendo como uno malo, te invito como un rife, triste, triste, triste. Te lo llevo, te lo llevo, te lo llevo, te chiste. Si no lo viste, te lo llevo, te chiste. Cuandoẽ haces casi no viva, te sueña triste, 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 triste. Y haciendo como uno malo, te vendo como un rife, 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 rife. Te lo llevo, 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 te lo llevo. Si no lo viste, pero perdiste Si no lo viste, pero perdiste